Bernardo Silva quiere ir al FC Barcelona. Atención porque ya se conoce el segundo portero del Real Madrid para la próxima temporada y ya se conocen también las intenciones del Bayern con Cristiano Ronaldo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis familia Post United? Espero que vaya todo muy bien y como siempre bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos el Post News con la información del FC Barcelona y eso nos lleva a hablar de Frenkie de Jong y hay que recordar lo que dijo ayer ante los medios. Joan Laporta dijo que haría todo lo posible para que Frenkie de Jong siguiera vestido de azulgrana la próxima temporada. Sin embargo, hoy marca apunta una cosa más respecto a estas declaraciones de Joan Laporta. Lo cierto es que hay dos opciones para Frenkie. O salir, parece, al Manchester United que había hecho esa oferta de 60 millones más 25 en variables que se acercan a esos 80 millones que al menos pedía el FC Barcelona. Pero la otra opción es quedarse, pero según marca, repito, lo hará con una rebaja salarial. Esa es la clave. Ahora mismo Frenkie de Jong está ganando 10 millones de euros por temporada. Es una de las nóminas más importantes del FC Barcelona y es una cantidad que ahora mismo el club no está dispuesta a pagar o a tener en cuenta para las próximas temporadas. De hecho, Laporta sabe que Frenkie quiere quedarse y todo dependerá por eso. Porque Frenkie de Jong se haga una rebaja drástica de su sueldo de cara a la próxima temporada con una nueva renovación. Así que veremos a ver qué sucede con el irlandés en las próximas semanas que parecía que tenía pie y medio fuera del FC Barcelona, pero que a día de hoy parece tener alguno a un dentro. Y seguimos en el FC Barcelona porque si hay uno como Frenkie que se puede quedar o que se podría marchar, vamos a uno que quizás podría llegar. Como es Jus Koundé, se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre una posible llegada al FC Barcelona. Pero hay novedades respecto al caso Koundé y las apunta Estadio Deportivo, que dice que esos 45 millones que en principio iba a ofrecer el FC Barcelona al Sevilla serían totalmente insuficientes. Según apunta el mismo medio, a día de hoy el Sevilla aún no ha recibido nada, ninguna oferta del FC Barcelona. Hay que recordar que el Chelsea está detrás aún del traspaso de Jules Koundé, a ver si puede llevárselo a Stamford Bridge. Pero a día de hoy lo que está claro es que esa operación costará más de esos 45 millones que parecía que iba a ofrecer el FC Barcelona. Y seguimos en el FC Barcelona porque ojo a la noticia que apunta el diario Sport y es que Bernardo Silva habría dado el sí al FC Barcelona. Todo ello lo habría hecho diciéndole a su representante, a Jorge Méndez, que quiere unirse al FC la próxima temporada. Va a ser una operación sin duda difícil porque el City no quiere dejarle marchar. Y sobre todo porque fue uno de los mejores jugadores la pasada campaña del conjunto Citizen. Y en relación a Bernardo Silva vamos ahora con la pregunta del quiz del Post News. Y es ¿cuántas Premier Leagues ha ganado el futbolista portugués con el Manchester City? Dejad la respuesta en comentarios que como siempre a final del vídeo os damos la solución. Y vamos ahora con la información del Real Madrid porque hay que hablar del Lundin. Que de momento ha decidido cambiar su mente y se quiere quedar en el Real Madrid la próxima temporada para competirle el puesto a Thibaut Courtois. Todo ello sobre todo según apunta el diario As por la paternidad nueva que ha tenido el portero ucraniano. Y que por todo ello, por la situación familiar, ha decidido no moverse de Madrid. Así que de momento parece que va a ser también el segundo portero del Real Madrid la temporada que viene. Y seguimos en el Real Madrid porque ojo a lo que apunta el diario El Equip. Y es que el club blanco estuvo en conversaciones con Xavi Simons para firmarle para el Real Madrid Castilla. Unas conversaciones que sucedieron este mismo mercado justo cuando acababa contrato Xavi Simons con el Paris Saint Germain. Hay que recordar que el neerlandés había sido canterano del FC Barcelona. Pero finalmente el futbolista ha decidido volver a su país natal al PSV y ha firmado hasta el 2027. Y hablando del Real Madrid, os recuerdo a todos vosotros, en Instagram tenemos sorteo abierto por la segunda equipación del Real Madrid de la temporada que viene. Así que si queréis ganarla, si queréis tenerla en vuestra casa, ir a Instagram y seguir las instrucciones para poder ganarla. Mucha suerte. Y vamos ahora con el bloque de noticias de la Liga porque Luis Alberto podría volver al Sevilla. Según apunta el diario ASS, todo ello vendría envuelto en una operación de intercambio con la Lazio, incluyendo en la operación a Oliver Torres más 10 millones de euros. Hay que recordar que el Sevilla es el equipo en el que debutó Luis Alberto. Luego el Sevilla le vendió por 8 millones de euros al Liverpool y luego ya fue a Italia, donde ahora mismo la está rompiendo en las últimas campañas en la Lazio. Eso sí, esta operación sucederá después de que el Sevilla ingrese dinero por Jules Koundé. Y abrimos carpeta de fútbol internacional porque en Inglaterra, en la Premier League, el Liverpool ya ha hecho oficial la compra de Fabio Carballo al Fulham. Pagará 5,9 millones el club red al conjunto londinense y el centrocampista portugués llegará a Anfield esta misma temporada. Y seguimos en el Liverpool porque ojo a lo que apunta Mirror y es que la Juventus estaría interesada en hacerse con los servicios del delantero brasileño Roberto Firmino. El futbolista quiere tener más minutos para poder ir al Mundial de Qatar y sobre todo con la incorporación ahora de Darwin Núñez y las del año pasado como Luis Díaz o también Diogo Jota, se ha quedado con menos minutos de juego y vería con buenos ojos poner rumbo a Italia para jugar en la Juve. Así mismo el rotativo inglés apunta que la Juventus quiere pagar unos 23 millones de euros para hacerse con los servicios del delantero brasileño así que veremos qué sucede en las próximas semanas. Y seguimos en la Premier League porque ojo a lo que apuntan tanto desde Inglaterra como desde Italia y es que Matáis del League el central de la Juventus estaría dispuesto a marcharse esta misma temporada y hay un pretendiente que lo busca en las últimas semanas y es ni más ni menos que el Chelsea. El neerlandés parece tener más posibilidades de llegar a día de hoy al Chelsea que no a otros jugadores como Koulibaly o como Jules Koundé de los que se había hablado en las últimas semanas también y hay que recordar ya lo que apuntó Sky Sports que ya hubo una primera oferta del Chelsea a la Juventus que constaba de 45 millones más Timo Werner, una oferta que fue rechazada por la vecchia señora. Hay que decir que el club italiano se escuda en la cláusula del futbolista neerlandés que es de 120 millones de euros. Y hablando de Matáis del League viajamos hasta Alemania porque la información de este domingo que apunta el diario Bild es que el Bayern habría preguntado también por el central neerlandés. De momento no hay negociaciones, no hay primera oferta pero sí que han preguntado al club a la Juventus sobre la situación actual del contrato y de lo que puede ser el futuro de Matáis del League. Asimismo el diario Bild también habla sobre otra noticia muy importante que había sucedido en las últimas horas y era el posible interés del Bayern por Cristiano Ronaldo, algo que el jefe de deportes del Bild, Cristian Falk, ha desmentido. Hay que recordar que la información de Mateo Moreto de ayer sábado decía que tanto Bayern como Napoli como Chelsea habían preguntado al United por la situación de Cristiano Ronaldo. Y vamos ahora con una noticia de fútbol internacional y es que la Confederación Africana de Naciones ha anunciado una serie de medidas este mismo domingo y hay una muy importante sobre todo a nivel de clubes y es que se va a crear para el 2023 una Superliga con los clubes más importantes de toda África. Además el presidente de la Confederación ya ha confirmado los premios a repartir un total de 100 millones de euros y además han anunciado nuevas medidas que tienen que ver con la Copa de África de Naciones, en este caso de selecciones que estaba prevista para el 2023 en verano en Costa de Marfil pero que finalmente se va a mover en el calendario a febrero de 2024, todo ello por culpa de las lluvias torrenciales que suelen ocurrir en esas épocas en el país costamarfileño. Y acabamos el Post News con una noticia de fútbol internacional y de un viejo rockero del fútbol español y también de la liga como es Santi Cazorla que ha renovado un año más hasta 2023 con el Alsat Qatar. Y en la respuesta al quiz del Post News es que Bernardo Silva ha ganado 4 Premier Leagues con el Manchester City, ¿lo sabías? Bueno y hasta aquí el Post News familia, espero que os haya gustado, si es así dadle like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego familia!